En Santiago, señores, las autoridades siguen descubriendo el desafío que tienen sectores de esa población en hacer lo que ellos quieran, sin importar las reglas de distanciamiento, las prohibiciones que haya. Pues la gente de Santiago cree que pueden hacer lo que ellos quieran. Y este fin de semana, la Fiscalía de allá de Santiago de los Caballeros ha desmantelado una gallera clandestina o una jugada de gallo que estaban funcionando de manera clandestina y apresó a todos los que estaban ahí. Entonces, cuando sucede esto, la gente que estaban en la jugada de gallo se extrañaron y dijeron que ellos tenían permiso del Ministerio de Deportes para poder jugar. Yo digo, pero ven acá. ¿Y cómo que tal a la cosa? ¿Hay permiso para jugar gallo en un lado y en otro no? No, eso está como raro. Pero la Fiscalía de Santiago desmanteló el club gallístico Esteban Díaz, que operaba de manera ilegal y apresó a 132 personas que se encontraban aglomeradas en el lugar. Durante un operativo realizado en el sector Gurrabo, las autoridades detuvieron al grupo de personas que se congregaban allí en violación a la disposición del Poder Ejecutivo que procura contrarrestar el coronavirus. Las autoridades del Ministerio Público realizaron la intervención del Centro de Juego en colaboración con agentes policiales del Comando Cibao Central, quienes apresaron a los presentes violando las medidas de distanciamiento físico y uso de mascarillas. La Fiscalía de Santiago informó además que los impuso al pago de las multas correspondientes, o sea que tuvieron que pagar su multa esa gente. El fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, reiteró el llamado a la ciudadanía de no violentar las medidas preventivas y evitar la propagación del coronavirus. Ahí está, señores. La Fiscalía de Santiago desmanteló esa jugada de gallo allá en Santiago, que es otro desafío de gente que quiere divertirse por encima de todo, por encima del decreto presidencial, por encima de lo que sea, y que las autoridades chocan con ellos de frente y le imponen la regla. Ahora, eso está ocurriendo en Santiago, muy bien por las autoridades de Santiago, pero en otro pueblo, señores, es un relajo lo que hay. En otro pueblo hasta los policías van a hacerle huya a los gallos, y los policías van a la fiesta y no agarran a nadie. En este país hay que prestarle atención, porque aquí, señores, hay gente que está desafiando, desafiando a la autoridad, y que no están cumpliendo con lo que hay que cumplir. Así que tenga cuidado con eso, señor. Tenga mucho cuidado, usted, tenga cuidado con estar desafiando y haciendo fiestas clandestinas. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.